Bueno, a estas alturas, ¿por qué no? Gente, esto es simplemente ridículo. No pueden poner a Juana de Arco a pelear contra Guillermo el Conquistador. A ver, si me van a decir que una chica de 17 años que mide 1 metro 60, pesa 56 kilos y tiene poca o ninguna experiencia con, y eso sumemosle, ningún tipo de entrenamiento, le va a ganar a un hombre de 38 años que mide 1 metro 77, pesa 97 kilos y que tiene experiencia toda su vida en combate y está muy entrenado, realmente me tienen que dar una muy buena explicación. Y no es un problema de sexismo. Bueno, si me dijesen que un chico de 17 años que mide 1 metro 60, pesa 56 kilos, no tiene experiencia ni entrenamiento, le gana a un hombre de 38 años que mide 1 metro 77, pesa 97 kilos, tiene experiencia y está muy entrenado en un combate, diría que es estúpido y que me tienen que dar una muy, muy buena razón para convencerme de que el chico va a poder ganar. Y bueno, ¿cuál es la razón que dieron para convencerte que Juana de Arco puede ganar? Que es la elegida y básicamente lo sabe todo. Sí. Pero bueno, empezaron a probar las herramientas que tenía cada uno, sus armas, su equipo, y probaron el cañón de Juana de Arco, el cual disparaba fuerte y podía destruir ladrillos. Y obviamente también recalcaron que hay que tomar en cuenta los poderes psíquicos de Juana, ya que ella sabía no solo cómo usar los cañones, sino que sabía exactamente en qué punto tenía que dispararle para provocar el máximo daño posible a lo largo del tiempo. O sea, maravilloso. Después lo compararon con la catapulta de William, la cual podía lanzar rocas, y le dieron la ventaja al cañón, porque es un arma que tiene siglos y siglos de ventaja. Es siglos más moderna que la catapulta, esta arma. Ajá. ¿Saben qué? Para la próxima comparan un tanque de guerra con un cañón, a ver cuál es superior. Maravilloso. Después compararon la ballesta de William, que dispara rápido, pero no es muy precisa, y el rango es menor al de Juana. Y lo compararon con la ballesta de Juana, que es más precisa, tiene un mayor rango, pero tarda milenios en cargar. Y le dieron la ventaja a Juana, porque es más precisa. Ok, realmente no me molesta tanto, y más tomando en cuenta que, si tomamos en cuenta la armadura que tenía Juana de arco, con la cota de malla que tenía Guillermo, lo más probable es que no... La ballesta de Guillermo no sé qué tanto daño le hubiese hecho, teniendo en cuenta la forma en que se clavaba, mientras que la de Juana, asumo que sí, que tranquilamente podría haber matado a Guillermo con su cota de malla. Sé que las ballestas fueron hechas para matar a hombres que tenían armaduras, por cierto, soy consciente de esto, pero no sé, esta ballesta en particular no me pareció tan buena. Aunque tal vez es un error mío, no lo aprobaron nunca contra la armadura de Juana de arco, así que no podemos estar seguros. Lo cual me parece que tendrían que haberlo hecho. Después analizan las tácticas para los factores X. Claro que sí, seguramente analizaron las tácticas bien, y ese es un valor en la computadora que se expresa en un número. Tiene tanto sentido eso. Pero bueno, compararon la armadura de Juana de arco, y la espada de Juana de arco, la cual de hecho me gusta bastante. Estas espadas que terminan con una punta casi como una aguja, son excelentes para puñalar y traspasan la cota de malla. Literalmente, ni siquiera necesitas cortar los anillos, porque la punta es tan finita que se puede meter entre los anillos de la cota de malla, y simplemente empuja, y podés matar a alguien dejando su cota de malla prácticamente intacta. Esta combinación de la armadura de Juana de arco con la espada que tiene, es muy superior a la cota de malla que tiene William y su espada. Pero bueno, compararon la armadura de William, y su espada nórdica, la cual de todas formas es una buena espada, pero de nuevo, la combinación es mejor la de Juana. Dicen que la cota de malla limita tus movimientos mucho más que la armadura, lo cual no lo creo ni por un instante. O sea, no solo que la armadura es más pesada, sino que es mucho menos flexible. Y de hecho vi gente hacer acrobacios utilizando cota de malla, así que no creo que te limite tanto el movimiento. Aunque a propósito, también quiero aclarar, no es como que la armadura te limite tanto el movimiento como la mayoría de las personas creen. O sea, ni la cota de malla ni la armadura te limita el movimiento tanto como la gente suele creer. Pero que de las dos, la que más limite el movimiento sea la cota de malla, me cuesta mucho trabajo creer esto. Y obviamente también aclaran que hay que tomar en cuenta el carisma sobrehumano que tiene Juana de Arco, aparte de sus poderes psíquicos que le permiten saber todo, a la hora de evaluar cómo va a luchar utilizando una espada y guiando a sus tropas. Va la experta en Juana de Arco, que es lentísima, tiene una técnica pésima. Y después va el experto de William, el cual literalmente intentó cortar una armadura. Hace falta que diga más. Pero bueno, le dieron la ventaja a la espada de William, porque él fue más rápido. Y le dieron la ventaja a la armadura, a la de Juana de Arco, porque es claramente muy superior. A ver, estoy de acuerdo con que le den la ventaja a la armadura de Juana de Arco, pero si tomamos en cuenta que están usando el contexto en el cual se está usando la espada, la espada de Juana de Arco es muy superior a la espada vikinga de Guillermo. Por el simple hecho de que la espada de Guillermo no sirve para lastimar a alguien que tiene la armadura como Juana de Arco, literalmente tenés que golpear entre las sendiduras, te cuesta más. Mientras que con la espada de Juana podés matar a alguien que tiene la armadura de William con mucha facilidad. Simplemente empujás hacia adelante y lo vas a atravesar. Así que tendrían que darle la ventaja a la espada debido al contexto en el que está. Es como ya dije varias veces, lo digo prácticamente siempre que hablo de estos tipos. Cuando se analiza el arma se tiene que analizar el contexto en el que se le está usando. En este contexto esa espada es el arma superior. Después hablan del factor X, que lo tienen que analizar. Y los factores X son que William es más fuerte pero que Juana de Arco es omnisciente. Después cuando empieza la simulación muestran que cada uno tiene cuatro hombres a su disposición. Personalmente yo digo que si van a simular algo y van a poner a una mujer con cuatro hombres pueden simular cosas mucho más interesantes, gente. ¿A quién no les gustan los gangbang? Pero bueno, volviendo al tema que es mucho menos interesante que los gangbang. Esto es lo que me hace que no me moleste tanto el resultado. Porque si estamos hablando de que hay cinco personas por un lado y cinco personas por el otro. Y de estas cinco personas, una de ellas es Juana de Arco y todos tienen el equipo que estuvieron probando. Cañones, ballestas que disparan a mayor distancia. Están todos cubiertos en metal con armadura y tienen espadas que pueden atravesar la cota de malla. Y del otro lado está William, con otros cuatro hombres como él. Pero todos ellos tienen su cota de malla, su espada que no puede lastimar la armadura de los otros. Usan catapultas en lugar de cañones y tienen una ballesta que posiblemente no va a llegar tan lejos. No, mejor dicho, que no hay forma que llegue tan lejos y posiblemente no los lastime. Realmente no estoy tan en contra de que gane Juana de Arco en esta situación. Porque simplemente ella tiene una tecnología muy superior. Su armadura la protege más, sus armas son mucho más eficientes. Y ella va a poder matar a William mucho más fácil de lo que alguien con el equipo de William va a poder matarla a ella y a sus hombres. Así que no estoy en contra de que digan 5 personas, entre ellas está Juana de Arco, tienen este equipo que es siglos más avanzado. Versus 5 personas, entre ellas está Guillermo y tienen equipo que es siglos más atrasado. Que ganen los que tienen el equipo más moderno. Realmente no me parece nada demasiado cuestionable. Estoy bastante de acuerdo con un resultado así. El problema es que lo hablan como si fuese en realidad Juana de Arco matando a Guillermo. Lo cual no es el caso. Ya estamos hablando de algo distinto. Si fuese Juana de Arco contra Guillermo, por más de que tengan el equipo que tengan, ella hubiese perdido. Porque la diferencia entre combatientes en habilidad era demasiado grande. Pero bueno, después de que dicen que ganó Juana de Arco, muestran otra vez el resultado de las 5.000 batallas que hacen ahora. Que ella ganó el 52% de las veces. Hablan de los factores X. Me sorprende que en intuición a Juana de Arco solo dieran 84. Ya que se la pasaron diciendo que es omnisciente a lo largo de todo el programa. Y que va a saber exactamente todo lo que va a hacer. Así que me llama la atención que le hayan dado tan poco, entre comillas. Aunque no sé, no sé cómo analizan esto. Tal vez para ellos una vez que ya pasaste el 80 ya sos prácticamente un dios. Después se hablaron de las armas que tenían cada uno. Estoy de acuerdo que las armas de Juana de Arco eran superiores. Eran siglos más avanzadas. Pero no estoy de acuerdo con que hayan hecho que la espada de Juana de Arco rindiese menos. O sea, en el contexto que estaba, tendría que haber rendido mucho más que la espada nórdica de William. Y obviamente compararon las armaduras y como dije, sí, es muy superior la armadura de Juana de Arco. Después obviamente llegan a la conclusión que Juana de Arco ganó porque tenía mejor equipo y sus superpoderes. A ver, no. Si me dicen que gana Juana de Arco equipada como está y se pone a pelear contra Guillermo equipado como estaba él. Es ridículo. Por más de que ella tenga el mejor equipo, Guillermo tiene más experiencia y mucho, mucho más entrenamiento. Ella es una chica de 17 años sin entrenamiento ni experiencia. Guillermo es un hombre con entrenamiento y experiencia toda la vida. Él va a ganar así su equipo sea inferior. Lo que pasa es que si hablamos de un combate, como dije antes, 5 personas contra 5 personas y uno de los grupos tiene ciclos por arriba del otro, está claro que el que tiene el equipo más moderno va a ganar. Contra eso no tengo nada de malo, eso no tiene nada de malo, contra eso no tengo nada en contra, pero la forma en que lo dicen es simplemente ridículo. Aunque obviamente hay que aclarar, hay equipos que no son modernos y sin embargo podrían haber servido. A mí no me cabe la menor duda que si Guillermo hubiese tenido un huevo para arrojarle a Juana de Arco hubiese matado a ella y a todos sus hombres en un instante.